La situación del campo en medio de esta cuarentena es muy difícil. Varios campesinos y pequeños productores están asegurando que los créditos subsidiados no les están llegando a sus manos. Al respecto, la Contraloría emite una alerta en la que señala que el 90% de todos estos dineros están quedando en manos de los grandes comercializadores. Vamos a ir con Viviana Villate. ¿Qué más dice la Contraloría, Viviana? Buenas tardes, Juanita. Pues la Contraloría asegura que de los 226 mil millones de pesos que han sido girados en créditos subsidiados para mitigar la crisis, tan solo 4 mil 200 millones de pesos han ido a pequeños productores. Es una situación que tiene en vilo a los campesinos porque son los que garantizan que los alimentos lleguen a los hogares. Los detalles en el siguiente informe. Lázaro Rojas es un campesino de Genesano, Boyacá, y por años ha cultivado la papa. Pero la crisis por el COVID-19 tiene en vilo su producción y asegura que aunque el Gobierno Nacional ha destinado auxilios financieros, a su finca y a la de otros campesinos no han llegado estos créditos. Les exigen muchos requisitos, les ponen muchas barreras y pues no les llegan a nuestros agricultores. También comenta que muchos no quieren acceder a los créditos porque no tienen garantías de poder pagarlos a futuro. Tenemos en cuenta que más del 80% de compañeros agricultores están reportados, entonces tampoco pueden acceder. Entonces, aunque suena bonito de que dan muchos millones para créditos, pero en la realidad son pocos los que pueden acceder. La Contraloría alertó que el 90% de los recursos de la línea especial de crédito Colombia Agro Produce, creada ante la emergencia por el COVID-19, se están concentrando en manos de los grandes comercializadores y no en las de los pequeños productores. Los esfuerzos que estamos haciendo y que está haciendo el Gobierno Nacional tengan criterios y tengan controles para que les llegue realmente al campo, para que el campesino que requiere un crédito para sembrar lo tenga de forma ágil. Según el Ente de Control, de los 226 mil millones de pesos colocados hasta el 8 de abril, 213 mil 566 millones han ido a grandes comercializadores y agroindustriales, 8 mil 300 millones para medianos y solo 4 mil 200 millones para pequeños productores. Pero otra opinión tienen Enfinagro, uno de los mayores colocadores de crédito en el país. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario estableció que solamente el 10% de esos recursos fueran para grandes productores. Es decir, de esos 50 mil millones, solamente pueden destinarse 10 mil millones de pesos para grandes productores. Lo que ocurre es que los primeros créditos que se aprueban son los de grandes productores, porque normalmente los grandes productores tienen cupos con la banca. Los otros créditos, en la medida que van pasando los días, se van procesando y se van desembolsando. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario sostiene que ningún productor puede recibir un subsidio mayor a 250 millones de pesos. Lo más grave es que si este dinero no llega a manos de los campesinos, ellos no podrán comprar los insumos como fertilizantes, abono, fungicidas, que permitan que los productos no se dañen y puedan llegar a las ciudades. Es la información desde el norte de Bogotá, Viviana Villate, Noticias Caracol. Lamentable ese reporte. Gracias, Viviana.